Puedes estar ganando mucho dinero, te puede ir súper bien en los negocios, en lo que tú estés haciendo, pero en el momento, en el momento que yo me doy cuenta, que yo te hago la pregunta de que, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tú piensas hacer? Y te veo perdido, te veo que tú ni siquiera sabes lo que vas a hacer con el dinero que te estás ganando. Si tú te crees que lograste el éxito y el éxito es haber llegado a algún sitio y yo me doy cuenta de eso, ya no quiero hablar contigo. Si tú no tienes un propósito de vida, que yo no vea que tú tienes un propósito de vida, que no es progresar por progresar, sino para qué tú quieres progresar, cuál es ese por qué, esa misión de vida que tú tengas. Si yo me doy cuenta que tú no tienes esa misión de vida, es en ese momento que me perdiste, es en ese momento que ya yo no quiero hablar contigo porque la vida se trata, la vida se trata de tú tener un propósito, no de tener dinero, propósito de vida.